¡Suscríbete! ¿Por qué nos vamos al restaurante? No sabe lo que dices Está dormida, son las 5 am ¡Ese carrito belga! ¡Nos vamos a Holanda! Y tienes el chico para calar la cara ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡No no digo nada! ¡Sergio! ¡Ya estamos! A ver si es de muy lejos En Bélgica, nos vamos a Holanda Tenemos el festival de 12 a 12 Dos horitas en costa Que me da ante la mierda esta que... ¡Mirad que pedazo de camioneta llevamos! ¡Olé! ¡Vamos! Me pido la última Me pido la última No, no, no Somos las macarras Las del fondo de la clase ¡Las del fondo de la clase! ¡Juan se ha hecho pis en el saco de dormir! ¿Quién? ¿Quién? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? Laura se hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Quién? Sí, tú Y con la pizza ahí ¡Anda tronca! Chicos, os voy a presentar a mi amigo Gustavo A Gustavo le gusta comer niños en el río ¡Mírenle! En sus tiempos libres, Gustavo se alimenta de las víctimas que caen al río Sí, pero es que aquí hay otro ¿Cómo que hay otro? ¿Cómo que hay otro? ¿Cómo se llama este? Cuéntanos Cuidado ¡Cuidado! ¡Corre! 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 ¡Cuidado la bicicleta! Mira, mira No sé qué es eso, pero parece un niño como una... ¡Juan! ¡Enfócalo! Te lo juro Es verdad, parece un... un súper... Te lo juro, parece un puto A ver si enfoca No enfoca ¡Juan! Por favor, te lo juro que es un niño con una gigante que le sale por ahí ¡Míralo, tío! Es un... Y lo da... ¡Uh! ¿Qué cojones es eso? ¡Está tocando el arpa! ¡Está tocando el arpa, chaval! No sé, lo que es eso, la verdad O un gusano Madre mía, no trates de entenderlo, Juan ¿Un selfie con un amigo como de abajo? Gustavo, venga, rápido Gustavo Adivines esto, los macarrones, Juan Le ha echado un ingrediente secreto Laxante Laxante, dice ¿Te imaginas? ¿Qué? No me sale un pedo ahora, pero estaba muy cómodo Iba a tirarse un pedo al pedazo de guarro Guarro Eh... No hay vlog del Resonate ¿Si hay vlog del Resonate? ¿Si hay vlog del Resonate? ¡Si hay vlog del Resonate! ¡Ah, no! ¿Por qué me la he traído si no la cámara? Estamos en el Resonate Parking ¿Y ahora qué? Ahora entramos a Rufnake, ¿no? Rufnake Vamos a Rufnake Hemos visto un lago con una rana comiéndose un niño ¿Qué? Te lo juro, lo tengo grabado Pero... Se lo juro ¿En serio? Te lo juro Eres un pringado, tío Sergio ¿Alguien quiere? No, idiota ¡Olé! Su음 man Españó Jují Re.. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no nos hemos dado una vuelta por 3 trans kids y hay duchas no hay duchas eso lo primero pero hay toallas está spiderman con su familia y sus primos los hijos del vecino de los abuelos los bisabuelos al perro está hasta el perro de spiderman y el gato y el gato espirio mantiene hasta un háster son 800 en la familia está por todos lados de hecho no sé ni quién es qué y no hay duchas qué más algo más pero se me olvida la salida de emergencia de los bunkers que estos antiguos construido de la segunda guerra mundial está lily colgado ahí en la pared ha sido increíble este viaje del resonante ya no sólo el festival es que en general el viaje está guapo está guapo y sobre todo daré buenas buenas noches a spiderman y su familia spiderman tiene trillizos y 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 ¿Qué tal hemos dormido? Eh, de locos, cosas que poca gente sabe Bueno, sí que poca gente sabe Ahora todo tiene sentido, ahora es de día, mira el amanecer, el amanecer holandés ¡Nos vamos, Sergio! ¿Cómo hemos dormido? De puto culo ¿Has dormido mal? No, he dormido bien Ah, yo he dormido súper bien Bueno, mira que como te la de abajo, pero... Es verdad, como arranca el amigo, ¿eh? Bueno, pues anuncio estaba todo oscuro, pero aquí hemos dormido Allí están las habitaciones y mirad qué bonita la entrada Que los cisnes ayer no se veían absolutamente nada con el móvil por la noche Pero mirad qué cositas ¡Pato! ¡Que dejes de grabar! Ay, se menea ¡Juan! ¡Báilame! Uy, qué bonito, me muero Ay, molaría que estuviesen puestas las luces, ¿eh? Es que anoche esto daba un miedo, estaba todo negro ¡Joder, ya me estoy comiendo a Spiderman, tío! ¿Estás comiéndote arañas otra vez? Sí, tío, por todos lados Ay, Dios, eso te pasa por ser alto ¿A mí? ¿No me pasa? ¡Qué bonito, Juan! ¡Mira qué bonito! Chicos, me voy a quedar sin amigos, están hasta las narices de que les grabe Juan ¿Eh? ¿Tú aún así me valoras como amistad? Yo Valorant, sí ¿Tú Valorant? Yo Valorant ¿Y con qué agente juegas? Me Valorant, ¿no has dicho? Sí, ¿con qué personaje juegas? Con Viper Diva ¿Te sabes a Viper? Y te lo sabes por mí, ¿no? Es bueno haberlo escuchado ¡Hala, qué fuerte! Pensaba que ibas a decir un nombre súper aleatorio, ¿eh? ¿Y otro agente que puedas jugar tú? No sé, chicle ¿Con el agente chicle? Agente chicle Agente chicle Tu agente de confianza Eras un día por la mañana Inventando Se ha cazado un chocomel ¡Ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete!